¿Qué es la primavera de la primavera? Mucho y tenemos un montón de cosas para ofrecer. Hoy en día las plantas tomaron un protagonismo súper importante en lo que es la decoración de la casa. Y no solo en la decoración, te alegran. Llegás a tu casa y ves una planta, está bueno, requiere cuidados, uno le presta atención. Y con respecto a lo otro que me decís, sí, tenemos flores, flores frescas todas las semanas, que eso va variando de acuerdo a la estación. Tenemos súper colorido todo el tiempo. Para hacer huerta, que ahora también, viste, como por ahí en algunos casos tenemos bastante más tiempo, mucho tiempo en casa, le podemos dedicar también a eso, a la cuestión orgánica. Y bueno, plantas, viste, de lo que se te ocurre. Es cuestión de buscar qué necesitan para adentro, para afuera, para galería. Y bueno, tenemos de todo, tenemos palmeras, hay un montón de especies que ahora sirven para eso, para hacernos compañía, yo creo. Pero también es importante, yo no sé si vos viste, vos vas por todos los barrios y hay un montón de casas que tienen una mini jungla afuera de la casa. Y yo digo, no debe estar tan pensado, pero es tan lindo. Yo creo que ya la naturaleza de por sí, viste, sabe cómo organizarse. Y eso, la verdad, que a mí me gratifica un montón, porque vos ves unas casas súper decoradas, coloridas, verdes, y bueno, eso la verdad es que es re lindo. Y ahora en la primavera se nota muchísimo más. Pero lo lindo es aprender a conocer las plantas, porque uno dice, ay, no sé nada de plantas. Vos una vez que vas, como vos decís, vas armando tu propio jardín, lo vas llenando de cosas, te vas dando cuenta qué es lo que necesita, qué es lo que le sobra, qué es lo que le falta. Porque muchas veces agarramos y regamos, 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 y por ahí no es la solución. Pero uno mismo se va dando cuenta, va conociendo sus propias plantas y eso está buenísimo. Y si no, lo que hacen es nos traen una fotito o una rama de la plantita que por ahí está enferma o no está del todo linda, y también tratamos de asesorar qué es lo que le falta, qué es lo que le sobra. Estamos haciendo horario medio de peluquería. Hacemos de martes a viernes, de 10 a 12, y de 15 a 17. Los sábados estamos desde las 10 hasta la 1, y después de 5 a 7 más o menos, si hay gente nos cerramos, por supuesto, los recibimos a todos, y los domingos también estamos un rato a la mañana, a mediodía, también estamos. Desde las 11 más o menos hasta la 1 estamos siempre, así que los esperamos. Porque el vivero es una actividad, digamos, el jardín es una actividad más de fin de semana. Hay gente que aunque esté en su casa está trabajando todo el tiempo. Entonces por eso es que sábado y domingo también estamos. Los lunes no, descansamos.